que onda chicos como les quedo el ojo con tremenda intro a casi 120 pulgadas este mini proyector profesional de verdad de guiudoc me dejó con el ojo cuadrado y es una satisfacción poderlo traer aquí al canal y mostrarte todo lo que tiene para ofrecerte iniciando con su tecnología de enfoque automático no tienes que estar moviendo ninguna perilla para que enfoque lo hace de manera automática intuitiva y muy muy precisa además cuenta con tecnología de lp en su proyección con lo cual no te genera ningún ruido ni calor las imágenes son en alta resolución 1080p en su modo nativo o sea usando el sistema que incluye android 9.0 pero también soporta vídeo en 4k e incluso 8k mediante usb también es compatible con tecnología 3d lo cual es un plus sin lugar a dudas en cuanto al brillo tenemos 300 lúmenes ansi ok no es el mejor en cuestión de iluminación una habitación iluminada o con luz de día etcétera no se ve tan bien como les voy a mostrar en una de las pruebas sin embargo con oscuridad algo muy interesante es que cuenta con una batería integrada de 8000 miliamperios lo cual te permitirá reproducir hasta 190 minutos o 130 minutos con brillo al máximo en cuestión de audio de verdad me dejó sorprendido porque cuenta con dos bocinas de 5 watts que te dan un sonido envolvente realmente envolvente se siente la calidad del audio se escucha de hecho mucho mejor este pequeñito que el proyector grande que probamos el x1 de guudoc que también podrás ver en el canal pero definitivamente en cuestión de audio e imagen para mí este le gana algo bien interesante también es en la parte superior del proyector cuenta con un panel táctil con el cual puede simular como si fuera el mouse de una laptop vale con tu dedo puedes mover el puntero y al darle un golpecito pues es como si hicieras el clic está bastante bueno está bastante interesante también lo puedes mover mediante el control o bien algún dispositivo que hablando de bluetooth pues cuenta con bluetooth 5.0 puedes conectar algún dispositivo externo de audio o bien algún mando o bien un mouse o lo que tú quieras su interfaz de carga es tipo c lo vas a cargar pues con el cargador que viene incluido el cual en 3 4 horas te lo pone al 100 tienes para reproducir hasta tres horas de forma totalmente inalámbrica para ello viene en su estuche el cual pues es súper genial para poderlo transportar a donde tú quieras el proyector es demasiado pequeño lo puedes tomar con una sola mano y no pesa prácticamente nada pues su cuerpo es una aleación de aluminio con abs su relación de contraste es de 2000 a 1 lo cual hace que se vea bastante bastante bien como te comentaba cuenta con sistema android 9.0 trae función wifi admite entrada de vídeo usb y hdmi con el cual puedes conectar tus consolas y se verán genial como lo verás en la prueba que te hice de la nintendo switch si tienes cualquier duda déjala en comentarios que te estaré resolviendo a la brevedad también te invito a ver la review de el proyector x1 que pudiera ser otra opción para ti pues éste es más económico que el mini proyector que estás viendo en este vídeo sin más pues me despido te invito a suscribirte para mucho más información y nos vemos hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!